Candela Es un baile, una judía, para una gran diversión De timbal en un ratón, te alegra ver tan buen día Un gato tan bienvenida, elegante y placentero Buenas noches compañero, siempre miro pa'l timbal Pa'l chibote tocar, para descansar un poco Sabe que el ratón me dio loco, también voy a descansar El gato en su buen bailar, bailaba un tanto liviano El ratón se sube al guano, y dice bien placentero Ahora si quieren bailar, busquen otro timbalero ¡Ay! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemo a él! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemo a él! Bautino Arama y su compañero, necesito que me aparen el fuego ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemo a él! ¡Con tu forma de bailar! ¡Seguro que te vas a quemar! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Me quemo a él! ¡Coge! ¡Me quemo a él! 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 En el baile la judía Se pasó de guapachona Dicen que la gente goza Mira, mira, fuere sobra La candela que te quedó Tú no la puedes parar Porque vienen los guapú Seguro que vas a lo sentir Dicen, dicen, pa' morir de gana Que la brasa del campo Negra te va a quemar Mira como dice el dicho Que seguro que te van a reír Te lo he dicho que ya viene La candela es trascendida Manda, bosa o tuco Manda, bosa o tuco